Un hombre de 72 años fue asesinado en su domicilio y el cuerpo encontrado en la mañana de este lunes sin signos de vida. El hecho ocurrió en el distrito de Santa Rosa, en Butudú, departamento de Caguazú. En horas de la mañana, un vecino alertó a la comisaría del distrito el hallazgo de un cuerpo sin vida de Darío Asunción González Franco, de 72 años, con rastros de herida en todo el cuerpo producidos por un arma blanca y también disparos de arma de fuego. La víctima se encontraba en el interior de la vivienda ubicada a la altura del kilómetro 205 a la ruta 10 La Residenta, lugar denominado calle 20, distrito de Santa Rosa del Butudú. Familiares y vecinos manifestaron que en horas de la mañana les llamó la atención que la vivienda perteneciente a la víctima estaba aún cerrada, por lo que acudieron a verificar. Observaron que dentro de la misma el dueño de la casa estaba tendido en el suelo en medio de un charco de sangre. Posteriormente, los intervinientes procedieron a la apertura de una de las puertas y al ingresar se pudo divisar a la víctima tendido en el suelo en posición de cúbito dorsal, sin signos de vida. Se comunicó al Ministerio Público desconociendo a los presuntos autores. Llamativamente, en los primeros días de agosto, la esposa de la víctima, una mujer de 73 años, fue asesinada de manera similar a lo ocurrido en la mañana de este lugar. En la investigación de ese caso, nada se avanzó ni se ha registrado hasta la fecha una detención. La víctima presentaba heridas múltiples en varias partes del cuerpo. Ya en relación a este caso, se hizo el procedimiento correspondiente y también vamos a tener una ampliación en relación a la herida que presenta. Presumiblemente tendría herida producida con arma blanca y también arma de fuego. La víctima vivía solo, es viudo. Exactamente, la víctima es viudo. Hace cuestiones, unos meses también su esposa fue víctima de un hecho similar, de un hecho de homicidio y además también en relación a este caso se está dando el seguimiento correspondiente. Once personas resultaron heridas luego de que un bus perdiera el control y terminara impactando contra un árbol. Este hecho ocurrió en Asunción. Se trata de la unidad de la línea 37, la cual perdió el control sobre la avenida República Argentina y terminó colisionando de manera violenta contra un árbol ubicado en el paseo central. El chofer y sus 10 pasajeros resultaron heridos y tuvieron que ser asistidos por servicios de emergencia. Afortunadamente no hubo víctimas fatales. El chofer de colectivo estaba atrapado y quedó atrapado en el lugar y algunos transeúntes entre vendedores que estaban en el lugar le sacaron al conductor. Tenía unos cortes en la pierna porque como quedó atrapado, se ve que bruscamente le sacaron y ahí le produjeron unos cortes. Golpes leves, la mayoría considerable, mayormente lo que tuvieron en la cara porque al frenar bruscamente era por el árbol. Un automóvil chocó de manera violenta contra un poste de la Andes sobre Madame Lynch salvándose de milagro el conductor. El conductor fue identificado como Reinaldo Leguizamón, quien de manera milagrosa salió con heridas leves tras protagonizar un aparatoso accidente de tránsito. El hombre se desplazaba en su vehículo sobre Madame Lynch, aparentemente a una alta velocidad, cuando en un momento dado perdió el control y terminó impactando contra un poste de la Andes. El ciudadano Reinaldo Leguizamón, privando de la ciudad de Loma Puita, el mismo se encontraba desplazando a su domicilio después de un día laboral según manifestó. Aparentemente el mismo se diga cocinero, chef, y presumiblemente se está desplazando a una velocidad considerable. Sí, el vehículo quedó totalmente inservible. Vecinos lograron salvar a un hombre de 69 años que desapareció por 48 horas tras la copiosa lluvia del sábado. Fue a buscar limones y lo arrastró el raudal. Se encontraba muy debilitado entre el lodo. Bomberos voluntarios que asistieron al anciano de 69 años relataron cómo se dio el rescate del hombre. Expresaron que los verdaderos protagonistas que salvaron la vida del abuelo son los propios familiares y vecinos. El hombre estuvo atascado por al menos 48 horas entre el lodo en medio del bosque sin comer ni beber nada. Es admirable la fortaleza de este hombre porque las condiciones en que estuvo, pocos sobreviven, casi nadie a su edad. Indicó uno de los bomberos. De acuerdo al informe, el adulto mayor fue a buscar limones momento en que fue alzado por la tormenta y arrastrado hasta un cauce hídrico. Los familiares y vecinos comenzaron una búsqueda sin descanso desde la noche del sábado para dar con el hombre lo rescataron este lunes a dos kilómetros del lugar. Lo sacaron del lodo ya totalmente debilitado. Su pie ya presentaba daños debido a la exposición, comentaron. En estos momentos ya ha recibido toda la asistencia necesaria y se encuentra recuperado rodeado de sus familiares. El sábado aproximadamente a las 17 y 30 horas entró en esa zona boscosa, como es de dos hectáreas aproximadamente, humedal, pasa un cauce hídrico por la zona y el señor ya no volvió. Entonces acudimos, empezaron ellos la búsqueda, hicieron su denuncia a la comisaría al día siguiente, el domingo, y empezó toda la comunidad, trabajó haciendo la búsqueda. Nosotros fuimos a apoyar, fuimos un apoyo más a la comunidad, llevamos nuestro equipo de drones para hacer todo lo que es parte aérea, revisar todo. Y nos fuimos también con la gente de la Unidad Calina Sin Fronteras, que trabaja conjuntamente con nosotros, apoyándole a los vecinos. Autoridades de transporte anunciaron que el pago mixto en el marco del billetaje electrónico se extenderá hasta el 31 de enero. Pedro Britos, viceministro de transporte, anunció que el pago mixto del pasaje del transporte público se extiende hasta el 31 de enero. A partir de febrero, el billetaje electrónico pasará a ser una única forma de pago. Se prevé distribuir unas 500 mil nuevas tarjetas entre diciembre del 2020 y enero del 2021. Nos permite tener una visualización de qué es lo que podemos planificar en el área metropolitana para transporte. Datos que anteriormente costaban millones y millones de dólares. Hoy, con un clic, estamos teniendo esa información para una planificación que podamos realizar en el sector de transporte y poder mejorar así el servicio. Así que ese es el motivo por el cual nosotros tomamos la decisión de ampliar el pago mixto hasta el 31 de enero por el tema de crear, sobre todas las cosas, la sobre oferta de tarjetas entre el mes de lo que va de diciembre y sobre todas las cosas en el mes de enero. El ministro Julio Mazzolini confirmó que tomarán más restricciones ante la llegada de la fiesta. Se darán a conocer este fin de semana, pero obviamente diferentes aspectos van a estar tratándose antes de darse a conocer esas restricciones. El ministro de Salud ve con preocupación el aumento de los casos de coronavirus en estas últimas semanas. Es por eso que anunció que se reforzarán las medidas actuales, pero previamente lo discutirán con otros organismos del Estado. De esta forma, las nuevas restricciones se implementarán para al menos las próximas dos semanas de Navidad y Año Nuevo. Aún no está seguro si restringirán los viajes, pero sí habrá más limitaciones con el desplazamiento de las personas, el consumo de alcohol y las aglomeraciones. Por su parte, recalcó la importancia de tomar las medidas de prevención de contagio. Hasta el momento en que habló con los medios de prensa, el sistema de salud pública tiene todas sus camas de terapia intensiva ocupadas y 35 son utilizadas por convenio con los privados. Estamos en una situación muy delicada. El mundo entero está en problemas con la pandemia. La vacuna lamentablemente no va a llegar lo suficientemente rápido en ninguna parte del mundo. Ni siquiera los países que han iniciado vacunación van a poder proteger toda su población en el tiempo que requiere. Así que tenemos que seguir comportando. Eso se está estudiando todavía, pero eso significa que vamos a valorar primero si es una posibilidad franca, si eso lo vamos a dilucidar. Pero hay elementos muy importantes. Primero, el desplazamiento de gente de un lugar a otro, el consumo de alcohol, entre otras cosas, y las aglomeraciones que son los elementos que catalizan las reacciones en cadena. Fuerk! Primero, el cosplay de la gracia de los Xbox Live Baila sobre España ¡To bestえる! Baila sobre España